Te presentamos la nueva terminal NS-160 para el sistema on-the-minute. Vamos a conocer sus características. La nueva terminal NS-160 es un dispositivo de reconocimiento facial, ideal para empresas donde necesitamos evitar el contacto con objetos que no pertenecen a nuestro giro, como por ejemplo laboratorios, hospitales, restaurantes, entre otros. Cuenta con una tecnología de identificación rápida de rostro. El color de la terminal viene en color negro. Esta terminal cuenta con una capacidad para dar de alta hasta 2.000 usuarios, de los cuales podemos grabarle hasta 1.500 rostros. Los demás usuarios pueden checar con contraseña. La capacidad máxima de registros es de hasta 100.000 registros. Los registros se refieren a las checadas que realizan los empleados. La capacidad de la memoria permite almacenar hasta 12 días, considerando a 2.000 empleados checando 4 veces al día. Esta terminal permite la descarga de registros hacia el sistema on-the-minute de 3 maneras. Puede ser vía USB si no tenemos conexión de red cercana. Puede ser a través de red cableada Ethernet. O también es posible conectar el dispositivo vía Wi-Fi para la descarga de las checadas. Esta nueva terminal cuenta con configuraciones especiales de seguridad que nos permite crear usuarios con privilegios predeterminados, como por ejemplo privilegios para capital humano o privilegios para personal de sistemas. Con estos privilegios podremos definir qué persona podrá dar de alta a los empleados, qué personal va a poder cambiar configuraciones, etc. La terminal NS-160 cuenta con un relay integrado, lo que permite conectarse directamente a una contrachapa electrónica para que cuando un empleado cheque correctamente se pueda abrir una puerta. Para ver el proceso de financiamiento, este medio ambiente se p precisa estar en la puerta. La terminal